Este es el Paseo El Carmen, un espacio pensado para el encuentro de la familia tecleña y para la generación de oportunidades de emprendimiento. Tuvo como inspiración ciertos lugares de Barcelona, España y gira sobre una visión comercial pero también social, con espacios públicos de calidad que permitan la integración de la sociedad. Aquí podemos contemplar una considerable variedad de platillos servidos por todo tipo de emprendedores que se hacen presentes para ofertar su yuca frita, salcochada, artesanías, chicharrones y mucho más. El Festival de Puertas Abiertas nació para todos los emprendedores de casa de Santa Tecla, de aquellas personas que tal vez tenían en su hogar algún emprendimiento y no lo podían comercializar. Entonces el Paseo El Carmen ya tiene 10 años de existir con los emprendedores, pues ellos se acercan a la alcaldía a poder demostrar sus habilidades en artesanía, en típicos y en gastronomía. Nos fabricamos lo que es aritos, collares, aretes, tobilleras, pulseras, no todo lleva piedra, pero la mayoría de trabajo sí lo lleva. Utilizamos cuarzo, obsidiana que se da acá, algunas se dan acá y otras sí vienen del lado de afuera. El diseño de las piezas quizá también va jugando con los clientes, porque ellos a veces nos dicen, mira quiero tal estilo y tal, a veces va de nosotros y a veces de ellos. Bueno, la primera inspiración fue falta de trabajo podríamos decir, ya con el tiempo nos gustó bastante y nos terminamos dedicando a esto. Nos da bastante alegría porque acá es donde hemos crecido. Si veras cómo venimos, venimos con un puestecito bien chico y lo que es ahora no es nada. Poco a poco con los años hemos crecido. Pues todo esto nació viendo el caso que acá en Paseo del Carmen pues no había un puesto específico de yuca para que el cliente venga a disfrutar cada plato pues a su preferencia, en caso frita o sancochada, acompañado de una especialidad que puede ser pepesca, chicharrón o merienda. Pues la verdad pues me siento muy satisfecho y así doy a demostrar y a motivar a usted que está viendo ahorita. Si usted tiene algo en mente y quiere ejercerlo, hacerlo, no se detenga. Hágalo si usted en verdad le nace hacerlo y si en verdad le apasiona lo que hace. Por ejemplo, en mi caso, esta yuca es algo que a mí me apasiona hacerlo, lo hago con mucho cariño y lo hacemos de mucha entrega y no solo yo, detrás de mí habemos un equipo en el cual siempre, siempre preparamos con amor cada plato de yuca para que Santa Tecla y el Paseo del Carmen Puertas Abiertas disfrute de algo muy diferente. Nos pueden visitar a todos, de verdad, a todos, no solo a El Salvador, sino que gente extranjera que cuando vengan a El Salvador y digan vamos a Santa Tecla, vamos al Paseo del Carmen, visitemos el Festival de Puertas Abiertas todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Nos despedimos de la ciudad de Santa Tecla, no sin antes despedirnos de ustedes también. Esperamos que hayan disfrutado de este su programa Reencuentro y que continúen visitando nuestras redes. Gracias. 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 Gracias.